Esta semana los hijos del expresidente Fujimori formalizaron el pedido de indulto y acompañaron también una carta, una carta al presidente Humala. Vea la nota de Carlos Castro. Lo que estaba viendo usted no era la nota de Carlos Castro, evidentemente, es la nota que vamos a ver a continuación. Era una especie de provocación para que sepa que no se puede perder la siguiente nota que tiene que ver con Joani Vegas. Pero antes les queríamos mostrar la carta que han presentado los hijos del expresidente Fujimori. Y aquí va. Esta semana la familia Fujimori, es decir, los cuatro hijos del exmandatario, hicieron formal la tan mentada solicitud de indulto humanitario. Esta es la carta sellada que fue entregada al despacho presidencial el día 10 de octubre a las 4 y 1 de la tarde. En ella los cuatro hijos firman lo que parece haber sido el acuerdo final de una larga discusión familiar. En la carta se apela al carácter humanitario del pedido y se reconoce que éste, literalmente, no tiene por qué comprometer ni afectar posiciones ideológicas, ni político-partidarias, ni inocencias, ni culpabilidades. En esta misiva, los hijos de Alberto Fujimori concuerdan en admitir la verdadera condición de salud de su padre. A la letra dicen, Salud sobre la que jamás, siquiera, sugerimos estuviera en estado terminal, pero cuyo deterioro es evidente, que guarda relación directa con la privación de su libertad. Opinión que, por cierto, no parece guardar relación con la foto que los mismos Fujimoristas han estado circulando desde ayer, en la que se ve a un Alberto Fujimori delgado y dramáticamente iluminado sobre una cama de hospital. Sin embargo, en la carta que ya el presidente Humala tiene en su poder, los Fujimori apelan directamente al pronunciamiento mayoritario del pueblo sobre el pedido de indulto, refiriéndose al parecer a las cifras reportadas en las varias encuestas aparecidas en los últimos días. Al finalizar el escrito, de una cara, Keiko, Sachi, Hiro y Kenji Fujimori dicen ser conscientes de que este es un tema que conlleva innegables connotaciones políticas. Y lo que piden en la carta, en realidad, es celeridad, porque dicen que la salud de su padre, si bien no está en estado terminal, se deteriora con el transcurso del tiempo privado de su libertad. Pero a ello, ya la ministra de Justicia adelantó que, en realidad, la prioridad está determinada, en principio, por el orden de llegada de los casos. Y que hay 117 pedidos de indulto que no se han resuelto y que son anteriores al del expresidente Fujimori. Y que, además, dentro de lo que es la prioridad determinada por el orden de presentación, también se tiene en cuenta la urgencia determinada por los casos que sí son terminales. Entonces, ha adelantado que se va a ver también primero esos casos. Así que, en realidad, más allá de que este tema haya sido muy importante en los medios en los últimos días, lo que ha dado a entender la ministra es que la evaluación del indulto va a tomar su tiempo. Dejamos este tema.